Marleni, el día de ayer, no vi a tu mamá. Oh, mi mam no fue, chico. Es que mi mamá no es tan fiestera. Bueno, pero me hubiera gustado que hubiera ido. Pues y ya nos aventamos buenos parties, eh. Y ya va a empezar usted. Bueno. ¿Cuáles parties? A lo mejor Momo parties, ¿verdad? Es de hotel. ¿Qué es Momo? Las fiestas en un hotel. No, no, no. Yo nunca he ido a un hotel. Pues sí es cierto, porque no tiene dinero. Estaba pensando, ya hablándolo por lo claro, ya ahora sí una cosa seria, que ha de ser bien discon... ¿Cómo se dice? Disconfort. ¿Cómo se dice disconfort? Desagusto, pues. Yo estoy payaseando. Incómodo. Incómodo. Yo estoy payaseando que tu jefa y que mi esposa y que se me iban a juntar las viejas. Esto es una payasada. Pero, si pasa en la vida real. ¿De qué? O sea, que por ejemplo, gente que anda con dos muchachas, se le junten las viejas en un lugar. ¿A quién se le ha juntado? ¿Cómo? ¿A quién se le ha juntado? No, no sé a quién se le han juntado. Pero sí pasa que se le junten. Claro. Supongamos que lo mío es cierto, que yo ande con tu mamá. Pero que tu jefa no sepa que yo estoy casado. Que yo le mienta. Como muchos hombres mentimos acerca del matrimonio. Yo nunca he mentido. Don Cheto. Yo siempre les he dicho, ir a baby. Yo estoy casado. What you looking for? O sea, ¿qué es lo que buscas en mí? Amor. Gracias. Yo amor tengo en mi casa. Pero ¿sabes qué, Don Cheto? Sí es cierto que ha de ser bien incómodo tener a la esposa o la amante o las novias. Pero hay eventos. Por ejemplo, me imagino que las bodas, como son eventos familiares donde van las esposas de la mayoría de los vatos, llevan a la esposa. O sea, si hubiera sido una fiesta, a lo mejor a la esposa no la llevan y llevan a la novia o a la amante. ¿Sí me entiende? O sea, yo conocí a unos vatos que, oh, qué mentirosa soy. Como la película de, creo que, no me acuerdo cuál es. ¿Tocor Salas? Que, por ejemplo, los jueves era para las esposas, donde todos los vatos de ahí llevaban a sus esposas porque todas se conocían y se saludaban. Y hagan de cuenta que los viernes era para las amantes y todos los vatos también eran las amantes. ¡Ja, ja! Bien coordinados. Y yo sí conozco gente así, por ejemplo, a los bautizos y bodas llevan a la esposa porque es un evento familiar y van a estar las esposas de los otros, de las otros vatos. Entonces, si lleva uno de ellos, lleva a la novia, una de las esposas le va a decir a la novia, hey, él está casado, que no sé qué, porque anda con un casado. Los tienen que llevar a las esposas para que, como ya se conocen, que no se pongan el dedo. ¡Oh! Pero ¿te imaginas de que yo le diga, pues, como a tu jefa, sabes que soy soltero y ya me estoy divorciando de esas mentirotas que se avienta uno de hombre? Sí, me estoy divorciando, he tenido muchos problemas. Y que tu esposa y tu jefa me la crea y ahí llegué yo con Carmela y tu jefa ahí como me viene a saludar y Carmela va a decir, ¿quién es esta? Y Socorro va a decir, ¿y esta quién es? ¡Tan, tan, 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 tan! Se me juntan ahí las morras. ¿Qué bronco no, Neda? ¿Qué hacen? O sea, ¿qué haces tú en la fiesta? A mí me ha tocado de repente saludar a gente donde digo yo, ¿que es la esposa o es la novia? Yo lo que hago es, me meto en el rabuzquete y el perro, hija, pues, ¿qué más? Mira, les voy a contar una cosa que pasó una vez. No le vayan a decir a Nadine, ¿ok? Esto es acá entre nos, que no salga de aquí, de esta cabina y de los cuatro radioescuchas. Una vez nosotros teníamos una... ¡Qué chiquito es el mundo! ¿Qué está haciendo? Estoy un pastillero. Estoy arreglando mis pastillas, mis vitaminas. ¿Tú qué sabes, Sammy? ¿Tú qué sabes si tú estás saludable? Mira, una vez, ¿vale? Resulta de que... Nosotros teníamos una vecina. ¿Cuántas pastillas traes? Concéntrese, don Che, tú estás... Estoy arreglando mis vitaminas. Pues, ¿qué les interesa como ustedes tan jóvenes, Sammy? Son para las coyunturas que me están doliendo mucho. ¡No! Baje de peso. Pues, sí, pues, me dijo el doctor. A baje de peso. Le dije, si nomás tuviera de decir tú. Ya, vete, éramos todos baritos de narco. Entonces teníamos una vecina y tenía un esposo. ¡Es malo! ¡Lo voy a decir ya que tiene! ¡Ni vale, madre mía! Resulta que el esposo trabajaba en... En... ¡En la radio! No, en la empresa en que yo trabajaba. No, no era en la radio. Era en la empresa en que yo trabajaba. Entonces, resulta que éramos vecinos. Y la vecina era amiguísima de Carmela. Amiguísima de Carmela y de San Juana. Pero amiguísima de esas vecinas, como ella no trabajaba y estaba embarazada. Asistía en la casa la señora. Se levantaba. Llegaba a las 10 a la casa. Almorzaba en la casa. Nos traía taquitos de lo que ella hacía. Nosotros le llevamos taquitos. Tú sabes, una vecina bien, bien, bien. Nada. Y su esposo raramente lo vía porque él trabajaba en la empresa en la fábrica en que yo trabajaba. Pues un día, cosa rara, me invitan yo con el vecino, con el esposo de la señora. Muy pocas veces nos mirábamos. Muy pocas veces nos mirábamos. A pesar de trabajar juntos, muy pocas veces nos mirábamos. Porque yo estaba de Forlipero en Chipin y en Reciben y él trabajaba en la oficina. O sea, no éramos de diario mirarnos, pero éramos vecinos. Pues un día me invitan a una fiesta. Una de las gentes que trabajaba allí, que trabajaba en la fábrica. Esa donde trabajábamos en una fábrica, en una bodega grande. Tocaba en un grupo norteño. Y iba a hacer una fiesta como... Nomás estar ahí cotorreando era acordeonista, señor. Y fuimos a la fiesta allí, como ese tipo fiesta convivio de hombres. Y llegó mi vecino, el esposo de la vecina mía, que era amiguísima de Carmela y de San Juana, con otra vieja. Entonces yo estaba arrinconado, arrinconado en este lugar, escuchando tocar al grupito, a los chirrines. Y él llega y no me ve. Era una yarda, tenía un limón grande, un árbol de limón grande. Entonces él llega, pasa por atrás por donde están los botes de basura, se mete. Por donde están los botes de basura, porque nadie abría la puerta. Se mete y se sienta abajo del limón, con la vieja en las piernas. ¡La otra! Entonces yo como estoy al otro lado, y nomás está un foquillo ahí, piratón. ¿Verdad? Y todos ahí. Él llegó. De hecho, no había ni mujeres, casi. Había dos, tres mujeres. Ahora, eran puros vatos del jale. Y el vato beso y beso con la otra. Sí. ¿Cómo le decía yo a Carmela? Yo no le dije a mi esposa. Porque si le digo a Carmela, Carmela había fulano con otra ya. Se prende el jical. Pues ahí tienes de que la muchacha, un día a ese vato se le juntaron las viejas. Porque cuando fue la fiesta de Navidad de la empresa, nomás eso es lo que les contaría. Él llevó a quién? A su esposa. ¡Ah! ¡Ah! Y la mujer esta, la amante, le quiso dar como una sorpresa a él, y caerle de sorpresa al party navideño de la empresa. ¡Ah! Y fue con una amiga que había hecho en el party donde andábamos de los del acordeón. Entonces, cuando él llega, mira a él con su esposa embarazada, la amante, y la vieja va y le dice que quién era ella. Y la embarazada se para y le dice, ¿cómo que quién soy yo? ¿Quién eres tú, perra? Le dice. ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Claro! En silencito, pero alegan. Entonces él agarra a su mujer y se la empieza a llevar. Entonces la otra la sigue y alegan allá afuera, allá apuntaban los contenidos de basura, allá empiezan a alegar. Pues ya no volvieron, no volvieron. Él no volvió con su esposa. Se fueron, no sé si en el momento se fueron de la fiesta y todo. Este, pero yo me aventé todo el pedo, porque como nadie bien sabía, o sea, muy pocos sabían que este tenía otra. Se le juntaron las viejas y se supo todo el pastel. Pero se le pudo haber venido el niño a la embarazada. Eh, pues ahora sí que cada quien vale. La pelea ahí diciéndole perra y no sé qué. Sí, sí, sí. No le dijo tú. No se paró, pero bien macha. Pues yo estaba con mis vecinos, hija. Llega y le dice, ¿quién es esta? Y la otra dice, ¿quién eres tú? Y se para, ¿quién eres tú, perra? Le dice. Y ya le dije yo, caíle. Entonces ya la agarró de la mano y ahí va la amante atrás de él. ¿Por qué? Porque la amante y no sabía que él era casado, él le decía, no, soy soltero. Y con su esposa embarazada. Mendigas lacras. Mendigas. ¿Las mujeres o qué? Los vatos. Los vatos, los vatos, los vatos. Adiós. 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 Adiós.